Música Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo. Música 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 Pa' eso que es la plata, pa' gastársela No hay si está ya, hay que en la mía, ninguna cama No somos hermanos, Rafa ¡Rafa! ¡Rafa! Pero, para por eso chico. Amigo es papá. No puedo subir a la puta, güey.